¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a otro video de este canal Y ya ustedes pudieron ver en el título Hoy tenemos nueva colaboración con el Beauty Latinas Squad Así que si quieres saber que vamos a estar realizando en el día de hoy Quédate pendiente y vamos a comenzar Ya les mencioné al principio Hoy vamos a estar haciendo una colaboración con el Beauty Latinas Squad Y si no sabes quiénes somos te invito a que después de ver este video Pases a ver el video de las chicas Todos los videos van a estar en la caja de descripción Vamos a estar realizando un look con pigmentos neones Hoy vamos a estar trabajando con lo que son los pigmentos neones Y cada uno de nosotros vamos a darle rienda a nuestra imaginación Y vamos a estar creando este look así bien colorido Y mira, vengo aquí acorde con el tema Me puse mi t-shirt neón para ahí, ya tú sabes, entonando por ahí Y voy a estar apoyándome en el día de hoy Con los nuevos pigmentos de la marca de Jaycee Cosmetics Así que voy a estar utilizando estos pigmentos en el día de hoy Y a la misma vez probando a ver qué tal nos va con estos productos de la marca Y para esta colaboración se nos unen tres youtubers hermosas La primera se llama Andrea del canal Andrea Beauty Ella es una chica preciosa, hermosa de México Y tiene un canal espectacular Así que te invito a que vayas a ver su video Te suscribas y le dejes un comentario que vas de parte de Fefi La segunda chica es Rosalía Ella es una chica de España De allá de Galicia, del norte allá de España Y tiene su canal que se llama Rosalía Beauty También es un canal muy variado Una chica súper divertida, bien jovial Hace reseñas de ropa, de maquillaje Así que después de ver este video Te invito también a que pases por su canal y te suscribas Y la última y tercera chica que se nos une en esta colaboración Se llama Gloria Ella es una chica peruana Pero actualmente reside en Suecia Así que mira, estamos internacionales en este video Su canal se llama Glow con Glow Así que te invito también a que te suscribas a su canal Vayas y veas su video, su propuesta de maquillaje neón Es una chica muy, muy simpática También maquilla espectacular Tiene unos hojazos, unos párpados Para hacer unos maquillajes divinos Y también tiene un canal que hace homes Reseñas de maquillaje Y eso está espectacular Y la verdad que yo estoy súper emocionada Porque en este video nos vamos súper internacionales O sea, tenemos a Andrea de México Tenemos a Rosalía de España Y a Gloria de Suecia Tenemos a Diana y a Melanie en Estados Unidos Y esta servidora aquí en Corea del Sur Y me encanta porque esa es la magia de la tecnología Que nos permite, aunque no nos conozcamos en persona Conocernos así digitalmente Y unirnos para hacer estas colaboraciones Así que después de ver este video Y regalarme un pulgar y un comentario Ve y pasa al canal de estas chicas Todos los videos van a estar linkeados en la caja de descripción Para que vayas y veas sus propuestas Todas vamos a estar realizando un maquillaje diferente Nuestra rienda suelta a la creatividad Pero en común utilizando pigmentos neones Así que no voy a decir más nada Vamos a recogernos el cabellito Y a comenzar a crear nuestro look Con pigmentos neones Les estuve diciendo que voy a estar utilizando Los nuevos pigmentos de Jay-Z Cosmetics Estos que están aquí Estuve adquiriendo estos rápidamente que lanzaron Ya estoy ya varios meses en el mercado Y miren que cosa más espectacular No los voy a poner tan derechos Porque no quiero que se me caigan Pero quiero que vean ustedes esta selección de pigmentos neones De esta colección de Jay-Z Cosmetics Están espectaculares No los he utilizado Pero los colores se ven divinos Y quiero ver que tal la calidad de estos pigmentos Y cumplir con las expectativas del reto de hoy Que es hacer un maquillaje Utilizando pigmentos neones Así que no los voy a utilizar todos Pero voy a tratar de utilizar los más que pueda En este look Así que ya nos estuvimos recogiendo el cabellito hacia un lado Para entonces empezar a hacer nuestro look Acercamos la cámara Y ahora sí vamos a comenzar Ya estamos listos para comenzar Como pueden ver estoy así en modo waking en el rostro En la parte de los párpados Tengo una prebase No la he sellado, ¿ok? Así que voy a corregir un poquito aquí Con la esponjita Para cualquier linecita, ¿verdad? Del pliegue Y voy a comenzar con el primer pigmento El primer pigmento que voy a estar utilizando Es este que está aquí Este es el tono orange Y este lo voy a estar ubicando Con esta brochita que está aquí Lo voy a estar depositando aquí en esta área Tap tap primero Y después lo voy a ir como que difuminando Aquí Y ahí tenemos nuestro primer pigmento Yo recomiendo que si van a trabajar este tipo de pigmentos sueltos No sellen su prebase Porque siempre va a haber caída Siempre va a haber fallout Como decimos nosotros Pero al no sellar la prebase Ese pigmento va a adherirse mucho más fácil Y una vez lo depositas Entonces puedes difuminar en pequeños movimientos Puedes ir trabajándolo una vez ya posicionado Así que voy a estar Llevando este tono hasta aquí Tono orange Me encanta Este tono está espectacular Con el siguiente tono que voy a estar trabajando Es este que está aquí Este es el tono flamingo Ese voy a ubicarlo inmediatamente Del tono orange Es bien importante que sacudamos nuestra brocha Y vamos entonces A posicionar ese tono flamingo aquí Como que lo vamos a ir entrelazando En ese efecto degrade ahí Entre el tono orange y el tono flamingo Ves la importancia de no sellar La prebase Si que como les dije Siempre vamos a tener caída Porque estamos bregando con pigmento suelto Es al igual que como Tenemos algunas sombras Que tienen fallout Y eso es normal Y más aún cuando es un pigmento suelto Pero si no sellamos La prebase Se nos va a hacer mucho más fácil El pigmento va a adherirse Y vamos a trabajar mucho mejor Si ves mis dedos Miren mis manos como están todas pintadas Esto es algo inevitable Si que yo te recomiendo Que si vas a trabajar Este tipo de pigmentos Por favor No hagas tu rostro Antes de trabajarlo Obviamente yo lo hago Porque pues Estoy grabando con ustedes Y demás Pero si vas a trabajar Estos pigmentos sueltos Por favor hazlo Antes de trabajar tu rostro Para cualquier cosa Que tengas que corregir O tengas que limpiar No se te eche a perder Tu maquillaje Pero si aún insistes En hacerlo con tu rostro Pues mira Haz un baking aquí Como el que yo tengo hecho Y sacude bien la brocha Porque siempre vamos a tener caída Pero como ustedes pueden ver Va a ser la menor cantidad Así que miren esto Que espectacular Y aquí lo vamos como que entrelazando Y miren que tono más espectacular Se ve divino Me encanta muchísimo Estos pigmentos están Muy bonitos Vamos a difuminar aquí Suavecito Y vamos ahora Al siguiente El siguiente tono Que voy a estar utilizando Es este Fucsia Espectacular Este es El Hot Pink De Jaycee Cosmetics Voy entonces Voy a sacudir bien mi brocha Ustedes no se quieren imaginar El lodazal El reguereta Que yo tengo aquí De pigmento En mi mesa de trabajo Si ustedes ven esto Salen corriendo Oh my god Si puedo Les voy a añadir una foto Aquí en la edición Si no Créanme Que esto Mira Como están los pinceles Y mis manos Ya ustedes se pueden imaginar Como está el lodazal Aquí abajo Pero nada Esa es parte Del oficio Así que nada Vamos entonces A hacer lo mismo Vamos a depositar El tono Hot Pink Aquí en lo que resta De nuestro párpado Que vendría siendo ya Lo que es la uva externa Y lo vamos entremezclando Con el tono Flamingo Miren que bonito Se ve ese efecto Ahí Se ve muy bonito Ustedes ven así Ese efecto Degradece Espectacular Me encanta Y sobre todo Lo bien que se han adherido Estos pigmentos Ustedes pueden ver Que la caída es Casi casi Nula Ya estuve colocando Deliñado Y pestañas postizas Y en la parte de abajo Estuve colocando Un poquito De corrector Para adherir Los pigmentos Que vamos a estar Colocando ahora Para la parte de abajo Voy a utilizar Este verde Que está aquí Este es el tono Lime Como pueden ver Aquí Y voy a tomar Un poquito Bien poquito Con esta brocha Voy a sacudir Súper 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 Bien Y voy A posicionarlo Aquí Justamente Donde estuvimos Colocando Ese corrector Para que se pueda Adherir Súper fácil Y vamos Colocando De poco A poco Recuerden Que Hay que hacer Esto es algo Con mucho detalle Y hay que hacerlo Con mucho cuidado Y no como que Es mandarlo Ustedes saben Para que quede bonito Y quede elegante Así que Ahí tenemos El tono verde Solamente El tono verde Lo voy a estar Llevando Justamente Hasta aquí Para entonces Colocar El siguiente tono Voy a estar Saturándolo Un poquito más Hasta llegar Al tono Deseado Y ven La importancia De colocar Ese corrector Ahí Miren que Fácil Se adhieró Ese pigmento Sin ningún problema Entonces Vamos a pasar Al siguiente Tono El siguiente Y último Pigmento Que voy a estar Utilizando Es este Azul Espectacular Este es El royal Blue Y ese Lo vamos a estar Llevando Ya en lo que queda En la parte Restante De nuestra Parte Del delineado Abajo Voy a tomar La misma Brocha Voy a saturarla Del pigmento Azul Ahí usted puede ver Sacudimos bien Y posiciono El tono Azul Aquí Abajito Y esta mezcla Siempre me ha encantado Ese mezcla Entre el verde Y el azul Se ve tan lindo Me acuerda mucho Al pavo real No sé Pero se ve Súper bonito Aquí la voy a poner Bien a ras De pestaña Mis amores Volvemos Otra vez A toquecito Y ahí Tenemos Esos dos Voy entonces Aquí en la parte De abajo Como que Entremezclar Un poquito Esos dos tonos En la unión Ahí Y ahí Lo vamos Posicionando Ustedes saben Ahí Y ahí Lo vamos Colocando Chicas Y chicos Bien Iniciando El resultado Final Utilizando Los pigmentos En neones Sueltos Y juzguen Ustedes Si les gustó A mí me ha encantado Este look Obviamente Está súper Súper Neón Creo Creo que Sí Que logramos El cometido De este reto Para realizar Un look Con pigmentos En neones Ustedes Vieron Que fácil Si se trabaja Correctamente Utilizando Una prebase Sacudiendo Bien la brocha Colocando Siempre Esa prebase Antes Del pigmento Para que no Se nos forme El relleno De colores En el rostro Y pues Ustedes pudieron ver Que mi rostro Ya estaba Previamente Hecho Obviamente Estuve haciendo Un poquito De baking Para evitar Verdad Accidentes Pero ustedes pudieron Ver durante el proceso Que no fue necesario Limpiar Residuos Así Demasiado De pigmento Porque Por eso fue que Al sacudir bien La brocha Y colocar el pigmento Sobre una prebase Sin sellar Hizo mucho La diferencia Estoy enamorada De este look Me voy a acercar A la cámara Para que puedan Apreciar un poquito Mejor Me encanta Muchísimo En la línea de agua Estuve Colocando Un Delineador violeta Para que Hacer el contraste Y tener como que Prácticamente El arco iris Completo En los ojos Pero si Estoy muy satisfecha Con el resultado final Rapidito Para darle Una impresión Sobre Esta cajita De pigmentos Es muy buena Tengo que decirles Que los pigmentos Ustedes pudieron ver O sea Si funciona Me gusta Porque pues Tiene una gama De variedad Espectacular Lo que no me gusta Es el botecito Porque sacar Este colcho Esta tapita De aquí De colcho Es Un día Así que Tal vez Más adelante Compre estos envases De plastiquito De rosca Y Los pase Todo para allá Para entonces Yo poder Manejarlos Muchísimo mejor Porque siento Que cada vez Que saco El colcho Se me forma En lo dasal Del siglo Me mancho Las manos Mancho Todo Las ropas Así que Creo que voy A pasar Estos pigmentos En botecitos Voy a comprarlos Para poderlos manejar Mucho mejor Pero en realidad La calidad Que es lo que Importante Es muy buena Se los recomiendo Y todavía Están disponibles En la página De Jaycee Cosmetics Y hemos llegado Al final De este video Y no se olviden Que inmediatamente Después de dejar Un pulgar arriba Y un comentario En este video Pasen al canal De las chicas Que estuvieron Revisando también Este reto De chicas de Beauty Latinas Squad Y también De las chicas Que se unen A este reto Del video de hoy Que es Rosalía Del canal Rosalía Beauty Andrea Y Gloria Todos los videos Con los enlaces Van a estar Linkeados En la caja De descripción En la parte de abajo Recuerda visitarlas De dejarle un pulgar arriba Suscribirte a sus canales Si no lo has hecho Y déjale un comentario Que vas de parte De este video Si te gustó este video Pulgar arriba Cualquier comentario Sugerencia Lo puedes dejar En la parte de abajo Vamos a hablar Un ratito Aquí en la parte de abajo Que te parece Trabajar estos pigmentos Si te pareció fácil Si dices Mira esto No es para mi Prefiero utilizar Las sombras O los pigmentos Prensados Que saben Que está de moda Ahora esto De las marcas De maquillaje Sacando sus paletas De pigmentos Prensados O si te darías La oportunidad De trabajar Con pigmentos Sueltos Si que es un poquito Más Hay que ser Bastante delicado Con eso Pero el resultado Es uno muy positivo Y muy llamativo Suscríbete al canal Y únete a esta familia De beauty Si no lo has hecho Que estás esperando Suscríbete aquí Abajito No olvides Seguirme en mis redes sociales Están todas en la cajita De descripción Me encuentras como Fefi Dia En Facebook Y en Instagram Comparte este video Para que esta familia De beauties Siga creciendo Y no te olvides Que videos en este canal Todas las semanas Me despido de ustedes Como siempre Besitos Bye Bye Chau Bye